El video dice así El que no está viendo estos momentos es su 42 pulgada Tema a vista OneProduction, Tema a vista Oye Como dice Son las lindas chicas Son las pelas amigos La gente con su día movil, sonando, detonando Mandarle su respect Alberto facturando, viviendo la tanda también Ahí en su carro, en su canis Salami Maciela también con Marcita Alcaera También estona, Full of Bugha, saludos Los infractores Rubio Rendimio, la gente del West Saludos, viviendo la tanda, dice así A todas mis penas yo le meto feeling, feeling Escucho una persona Mándale chorrito a la gente que le gusta la liga española Pa' ver cuándo son Real Madrid hasta la muerte Pa' ver me levanten esa mano Y cuando dicen que el mejor equipo hoy por hoy Es el Barcelona, arriba esa mano Oye, ¿cómo lo dicen? Sigue la vaina Sigue la vaina Atención madame, prepárense Sigue la vaina Sigue la vaina Sigue la vaina Si no Buy اللix Sigue la vaina Sie damayın Sabía la vaina Que queremos volver a ser mi gente Que estas viendo el video Esta vaina sigue Para el enemigo Si no sie da Marlene Si no tea Si no fuese suerte Sigue la vaina Mi significado Si no es una tanda Bapata Contento Los vecinos Las Yeah ¿ When me love Ella Ella Estoy Sí Sí Yo sabe ¡Oye! ¡Oye! ¡Como dice! ¡Mándale Chote para Félix Cornejo! ¡Saludos! ¡Repito a Maxima también viendo el video! ¡Gosando! ¡Legente! ¡Viviendo la tanda! ¡Legente! ¡Algo diferente! ¡Vivo mezclado mamá! ¡Tan interactiva! ¡Y dice así! ¡Oye! ¡Vamos con esta mi compadre Ramiro Blaster! ¡Vamos a darle su respeto máximo a Ramiro Blaster, mi compadre! ¡De parte de Guapraducho y de su servidor, Esteban Quintana! ¡Como dice! ¡Prepárese con lo que viene bajando! ¡Como dice! ¡Vamos a darle Chote y todo el de Camila! ¡Saludos! ¡Con las pandillas sin ti, todo el de los tranquetos! ¡Vamos! ¡Hasta la yoyezada los cocotas! ¡Ya la juegan con esta plena! ¡Se poncha! ¡Se poncha! ¡Se poncha! ¡Se poncha! ¡Se poncha! ¡Se poncha! ¡Temaviza! ¡Bancha! ¡Se poncha! ¡Se poncha! Señora, para hacer memoria. ¡Oye! Salud a mi pasión, Alexi Migrani. Salud a mi pasión. Soldado móvil. Ruffing soldado. Cuando quiera más play la diza, sí. ¡Sube la mano, sube la mano, sube la mano, sube la mano! ¡Oye! ¡Como dice! La gente que está recordando viendo el video de Gia. ¡Gia! Sigue la pena, dice así, dice así. ¡Como dice! ¡Está gozando detrás del televisor o frente al televisor! ¡Como dice! ¡Prepárense en esta vaina, sigue! ¡Sigue la taza, sigue la taza! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba! Recordando, recordando, Dienja. ¡Yoyoy! ¡Diza así! ¡Vámonos para encima, Diza así! ¡Vámonos para encima, Diza así! ¡Yoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy ¡Se está poniendo horrible esta vaina! ¡Como dice! ¡Salá para Chay! ¡Que pasa Chay, tu divina! ¡Saludos! ¡Como dice! ¡Salá mi chonpa bella, Giovannina Guerrero! ¡Saludos! ¡Vamos a andar Mexima! 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 ¡Salame en la mano! ¡La yaleja que ha hecho chucu chucu! ¡Vamos a darle saludos! ¡Saleta! ¡Pulo Saleta! ¡Pulo Saleta! ¡Pulo Saleta! ¡Oye! ¡Mantale saludos al Dimasiero! ¡D.J. Alvin, papá! ¡Compañero fabuloso! ¡Vamos a mandar el chonpa bella, Giovannina Guerrero! ¡Vamos a andar Mexima! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a andar Mexima! ¡Vamos a andar Mexima! ¡Vamos! Seguimos con la tanda interactiva Señores de Juan Productions En la cuerda boquial Esteban Quintana ¡Vámonos Maxima! ¡Vámonos preparados El miente que está hoy nacido! ¿Usted está listo Juan Productions? ¡Oye como dicen! ¡Vamos a mandar el show de todas las pandillas Toda la gente de la Arsene Pedregal viviendo la estanda! ¡Vamos a darle salud a toda la gente Ahí en la esquina del Sabor! ¡Mi amiga Yacita Rivera! ¡Saludos! ¡Mi patapalillo también está! ¡A toda la gente! ¡Viendo el video! ¡Viviendo la estanda de Ibiza! ¡Sí! ¡Saludos a Eric! ¡Para Nilka! ¡Mi pasión es mi papá! ¿Dónde están los que quieren más de Ibiza? ¿Cuántos quieren más videos mezcladitos? ¿Cuándo lo están viviendo? ¡Fronta el televisor! ¡Viviendo la estanda! ¡Vámonos Pexima! ¡Y dice así! ¿Cuándo se vuelve esta vaina? ¿Cuándo se vuelve esta vaina? ¡Sigue la estanda! ¡Sigue la estanda! ¡Sigue la estanda! ¡Sigue la estanda! ¡Y dice así! ¡Sigue la estanda! ¡Sigue la estanda! ¡Sí! ¡Mermunes! Viene el video, ¡saludos! Saludos a los amigos también de Game Over, también, ¡saludos! Todas las marinas de Game Over, ¡saludos! ¡Viva el DMX! ¡Dice así! ¡Oye, como dicen! Todas las mismas en Colombia están ahora viviendo la tanda interactiva, ¡saludos! ¡Vamos a darle su respect! ¡Cuándo tú me dices papirala, va a ser metal! ¡Eso significa que se vuelve a empezar! ¡Vamos a darle su viva! ¡La es de Sabanita! ¡La es de Arcoiris! ¡Vamos a darle su flex! ¡Se le está pulo, se le está! ¡Se le está pulo, se le está! ¡Vamos a darle su respeto! ¡Vamos a darle su respeto! ¡Viva el DMX! ¡Saludos también para el DMX! ¡Vamos a darle su respeto! 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 ¡Viva la mano! ¡Viva la mano! ¡Viva la mano! ¡Viva dino el dedo! ¡Dice así! ¡Oye, como dicen! ¡ентов Tatiana y Entonces! ¡Viva el tamaño, adentrador! ¡Viva la státar! ¡Viva la playa! ¡Dice, así! ¡Viva la rolled Kel capaz! ¡Eso como dicen! ¡Vamos! ¡Vámonos para encima! ¡Una para hacerme bonita más! ¿Dónde está la gente que está tripeando el video? ¡Pájame lo mate esa mano! La gente que está viendo el video ¡Vamos a decir un solo de la noche y mañana se va para la playa! ¡Arriba esa mano! ¡Sigue la tanda libre hermano! ¡Sigue la tanda libre hermano! ¡No lo dice así! ¡No lo dice así! ¿Dónde está la gente que nos ha habido mezclado? ¡Atención, viviendo la tanda! ¡Vamos a encima! ¡Sigue la tanda libre hermano! ¡A dónde van y de dónde vienen! ¡Somos de Polotec! Atención para los maestros, la siguen. Original Sonya, Renegado René. Disque el más beta. Aquí ni un fucking idea se respeta. Al and I don't say I go to this. You don't say? Guardate. Yo tengo letras que te maten. Plenas pa tu crudo. Yo tengo letras que te maten. Plenas pa tu crudo. Yo tengo letras que te maten. Yo tengo letras que te maten. El cuento quiere más playda. Bad boy no le teme ni un party boy. Bad man son los guacamere que hay su crumb. Le quitan tu plata a su celular y tu pie. Respétalo boy, respétalo boy. Chichichichu. Bulls. En vivo DJ Flash. Habla Flashini. Son guacamere. Sigue la tanda libre mano, sigue la tanda libre mano, libre mano, libre mano. Como dicen? Me mataron es una caberna. Como dicen? Sale hasta pulo, sale hasta pulo, sale hasta pulo. He ya lo hagan el mundo. No, 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 no. Chico más para cual. Oh no, no. Y ACAC. Ven y ver a ma, dan 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 y ver a mi. BUNCAI. ¡Suscríbete al canal!